... Bueno, pues venimos a reivindicar toda la provincia... ...es decir, yo una cosa que tendría que decir... ...la alegría de que estamos toda la provincia sin distingos... ...cada grupo reivindica un aspecto concreto... ...pero estamos todos juntos para decir Teruel es Teruel... ...y estamos reivindicando lo que creemos que tenemos derecho a ello... ...y se nos ha prometido y no se ha cumplido... ...fundamentalmente el problema de la despoblación... ...Teruel en estos momentos somos un desierto demográfico... ...con menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado... ...se nos ha prometido la A40, sobre todo la A68... ...que no acaba de arrancar, ahora dicen que unos pocos kilómetros... ...pero llevamos años, años que no se ha hecho un solo kilómetro... ...y luego tenemos también el tema de los hospitales... ...tema sangrante, Alcañiz por ejemplo... ...con promesas incumplidas... ...que querían hacer una cosa muy 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 difusa... ...o sea un ente público privado... ...que sabemos que eso no tiene ningún futuro... ...y que al final la propia movilización... ...de los habitantes de Alcañiz... ...y las plataformas que se han organizado... ...han conseguido echar abajo esa estructura... ...y al final va a ser un hospital público... ...como toda la red sanitaria... ...el Teruel es una historia interminable... ...primera piedra puesta en el año 82... ...se han gastado más de 1200 millones de las antiguas pesetas... ...y no se ha puesto el primer ladrillo... ...y sigue estando pendiente ahí... ...los agricultores con una discriminación absolutamente increíble... ...respecto a los del resto de Aragón... ...la térmica de Andorra se viene abajo... ...la minería se viene abajo... ...y no se ha reindustrializado la zona... ...con lo cual es una zona... ...lo que es la comarca Andorra-Sierra de Arcos... ...y zonas de límites... ...que se nos van a venir abajo... ...es decir, que tenemos muchísimos problemas... ...cada uno defiende su aspecto y hemos dicho... ...vamos a ir todos juntos, vamos a defender... ...todos en bloque, Teruel somos todos... ...y donde tengamos que ir... ...que sintamos el apoyo de toda la gente que nos apoya... ...eso es en definitiva... ...la idea que llevamos de la movilización de hoy. ...venimos a manifestarnos para decirle a este gobierno... ...y bueno, y recordarles a otros... ...que no han hecho nada por nuestra tierra... ...que se nos está acabando la tierra... ...yo soy de zona minera... ...las minas ya ves como van... ...la central tiene todos los problemas que tiene... ...y aquí nadie quiere hacer nada. Bueno, pues porque también tenemos que demostrar... ...que en la provincia de Teruel... ...tenemos unos bonitos trajes para sacar... ...de diario, hoy vamos de diario. Me llamo Héctor Benítez, este es Yago Benítez... ...mi hijo y venimos de Ariño... ...porque creemos que esta manifestación... ...vuelve a llegar unos 15 años después... ...yo estuve en la anterior, aún no tenía ni a mi hijo... ...y no hemos avanzado absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal! Soy María Esteban, vengo de Castellote, Teruel... ...de Las Cuevas de Cañar, maestra goturolense... ...trabajo aquí en Zaragoza hace 10 años... ...y reivindicamos sobre todo... ...la política sobre la despoblación... ...más hospitales, estamos súper abandonados en Teruel... ...y por favor que nos escuchen en todos los lados... ...porque somos muchísima gente... ...y estamos los pobres pues... ...con muchas penurias... ...y por favor... ...escuchadme. ...escuchadme. ...pues soy Alberto, venimos de Oliete... ...de Apadrina un Olivo... ...y apoyar la manifestación por el futuro de Teruel... ...tenemos que reivindicar un futuro... ...y apoyo de toda España... ...y de Europa a nuestra situación... ...para salvar estos pueblos... ...repoblarlos y darles futuro. ...cuchadme. ...como ello ahora mismo... ...o el territorio de la Comunistía... por ser españoles, tienen derecho como cada cual. Bueno, hacemos un balance muy positivo, porque que haya habido entre 40 y 50 mil personas hoy en esta manifestación, yo creo que refuerza el espíritu de lucha, el espíritu de combate, el espíritu de resistencia que siempre hemos tenido. Pero además es un punto de inflexión en positivo para que todos los pueblos, yo creo que de alguna manera saquen fuerza para esa exigencia en estos momentos que nos han abierto una ventana de futuro, donde gracias al tema, o por desgracia, por el tema de la despoblación, podemos captar fondos y arreglar la situación endémica que tiene nuestra provincia. Porque nos sentimos tan aragoneses como los demás, pero no sabemos si los demás, el resto de aragoneses, quizá ya conscientes de que Tepel existe, nos sienten además suyos a nosotros y a nuestros clientes. ¡Gracias! Igual que nuestra tierra, suaves como la silla, duros de lo que haremos. Salvemos, alas salvemos, dejando a los venganos esta luz a rodar. Vamos a hacerlo en el futuro, una zona esperada y poder encontrar tiempos. Cubriendo escorazados, los rostros y los labios que sueñan libertad.